Bien, pues aquí te dejo con un tema súper emotivo Mi viejo, o mi querido viejo, se le conoce esta canción de las dos maneras Este éxito de Piero, el cantante ítalo-argentino Que a finales de los 60's, en 1969 para ser exacto Saca este gran éxito, él es el autor de la música José Cherkasky es el autor de la letra Espero te guste esta interpretación que con mucho cariño te mando Desde Monterrey, Nuevo León, Ciudad de las Montañas, corre, videotape Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tener la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Y tiene historia sin tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo ¿Qué es lo que está pasando? Tú eres eres tú, mi viejo